hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis objetos de colección y ahora le estoy trayendo la penúltima entrega y entrega número 11 de la colección carteles clásicos del motor decirles que ya me queda una sola entrega ya por por revisar y así termina todo y bueno esta vez les traigo el vídeo review de el letrero publicitario del año 1949 de lincoln mercury bueno aquí pueden ver este es el letrero publicitario de lincoln mercury como sabemos tanto lincoln como mercury son una división de marcas bueno más que nada lincoln y mercury son dos marcas de lujo pertenecientes a la ford motor company como sabemos tal cual le dije estas dos marcas pertenecen a la ford motor company ambas marcas son divisiones de autos de lujo de del grupo ford de eeuu y ambas son del estadounidenses bueno aquí pueden ver que podemos ver que este cartel es de color blanco con borde de color negro podemos ver que la letra de de la marca mercury es son de color rojo y en relieve podemos ver aquí un escudo podemos ver que el el nombre de lincoln está con él está con letras negras pero no es en relieve como él como él como el nombre de mercury aquí podemos ver un hombre con un casco con alas y aquí dice 1949 precisamente es de este año es de este año este cartel de 1949 y ahora y si vamos al fascículo aquí dice claramente qué en 1945 tanto lincoln lincoln como mercury se han unido en la división empresarial nacida en el seno de la ford motor company y además dice aquí que muchos presidentes de eeuu entre ellos el presidente john kennedy han usado vehículos de la marca lincoln como transporte transporte oficial y aquí hay mucha información interesante d de la de este del fascículo por ejemplo aquí aquí podemos ver varios varios letreros publicitarios varios letreros publicitarios tanto de lincoln como de mercury y esta información es interesante el batimóvil de la serie batman fue exactamente un lincoln fue un link con futura concept y y fue y ese auto fue manejado por adan west y board word aquí podemos ver varios carteles de lincoln de mercury aquí podemos ver la esta es por ejemplo la fábrica en detroit de la de lincoln de lincoln de lincoln mercurí aquí podemos ver por ejemplo esta por ejemplo es una limusina lincoln lincoln también recordemos siempre se ha caracterizado por siempre se ha caracterizado por tener limusinas y aquí por ejemplo aquí hay una limusina descavotable presidencial esta por ejemplo fue manejada por fue usada por el presidente kennedy y aquí podemos ver unos logos de la marca lincoln y bueno esa es la muy interesante información que sale en el fascículo y bueno me pareció muy bonito este este cartel publicitario de lincoln además recordemos en cuanto a la marca mercury por ejemplo él el personaje de cars sheriff que es un auto de policía pero precisamente es un mercury un mercury del de policía cupé del año 1949 y bueno para recomendar esta colección si alguien desea comprar esta colección algún fanático de los autos o de las o de la publicidad antigua yo se la recomiendo cien por ciento cien por ciento recomendable pan tanto para los fanáticos de la publicidad clásica como de los automóviles así que compren esta colección antes de que se agote bueno ya ya se agotó porque esta semana salió el último que voy a revisar quizá la próxima semana el de el de download y bueno así que recomendable tanto la colección como la misma entrega bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 hasta pronto cambio y fuera chau